Se la pasa eh, que esta arriba Déjame, déjame, déjame jugar Un peo, un peo, un peo Que buena bro Que buena bro Es que de verdad, de verdad, que espectaculo por favor Medio, medio, medio Pinch Oh, 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 que golazo Que golazo Espectacado harto Que golazo 136 tu, vaya pinch Ya esta muy tornillo ese tio eh Vaya pase, métela por favor Es que es una mierda Me parece, giren muy malo Giren muy malo Chicos, ultimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los videos Y quiero agradeceros un monton Tanto aqui en youtube, como en directos de twitch Los tiktoks que estoy subiendo a diario, me podeis seguir Pero aun asi, como podeis comprobar, mas de un 56% De la gente que ve mis videos No esta suscrita, y es literalmente Darle un boton, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los videos para que los disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Asi que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el dia 20 de julio Seria un regalo espectacular Y os lo recompensaria con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del video Me gane Mr. Fatality y me pongo triste otra vez Mr. Fatality y 14 además Son todos 1600 by the way Si, y contra esta gente estamos per- Eh, eh, eh No Ya pasa Pero es que no me imagino que fallen esas mierda ¿Sabes? ¿Te la pasa a ver que esta arriba? Déjame, déjame, déjame jugar Lo un peo, lo un peo Que buena bro Es que de verdad, de verdad Que espectaculo por favor Bro, a ver, a ver Conmigo hay porteros, eh Cuando yo hago eso Claro Eso es verdad, eh Que buenos Bueno Ha sido una mierda Que buenos hay, tío Estas enojado, eh Si, si Oye, pero, ¿la dejas o qué, bro? Pero avísame, eh Me han matado Avísame, eh A ver, GameZense, GameZense GameZense no, no tengo ojos en el ano, tío Cuidado, eh Tienes un ojete, eso sí, eh Un ojete, sí Está sucio, pero Que va, está depilado, cabrón Esa es verdad Que bien, nene ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tardado cuatro años en ir? Yo no tenía boom, bro ¿Y por qué no tenías boom? Porque ha sido por mi ballon, ¿verdad? Con la siguiente te traigo una, bro No te preocupes Izquierda, izquierda estoy Beniquito Que bien A ver, nene A ver, nene Que se vea cómo me va ¿Medio? ¿Está empujar portero? Va, tres años, bro ¿Habéis llegado o...? Ah, sí, eh A ver, te quitas, te quitas, te quitas Pero no puedes aparentes, gilipollas No tengo boom, eh Voy yo, voy yo, voy yo ¿Voy yo? Sí, sí Qué mal puta Te la iba a pasar, te la iba a pasar Pero no ha seguido tirando nitro, eh ¿Vosilio? Oye Qué bien Madre mía ¿Cómo te la paso, eh? ¿Te ha gustado? No, lo odio Qué bien Qué bien, qué bien Mr. Fatality, Marta Qué bien, qué bien Mr. Fatality, Marta Qué bien No me gustó saber Adiós Mira la espación Qué bien Qué tragadón de Fatality, dito Qué tragadón espectacular Me ha llegado a Fatality, eh Voy a ir a la derecha Toma, bro Me acabo Bueno, finiquita Derecha ha ido, eh No, sí, ahora Mira hasta aquí que pase Uy Gran cosa, eh Qué tiro No hay ningún boost en el boom dado No No ha pasado, no ha pasado nada Izquierda Para mí, para mí Es que he escuchado a izquierda, bro Sí, Alan Para mí Es que no sé dónde estás La apuesta había pasado perfecto, eh Uy Sí, sí Enhorabuena, enhorabuena Hola, el Jake D Vale Se la gano Ah, pues no, eh Menos mal, menos mal Menos mal Menos mal Gol Qué bien Qué bien, me lo estoy pasando esta partida, eh ¿Has visto jamás? Yo lo he visto, sí Sí Eso pero, hero De mi muerte no importa cuándo le has visto, eh Qué bien, bro Acabo de recibir el pavo del código he creado Oye Nah, de verdad, qué bueno soy, tío, de verdad Qué buenos somos Qué buenos somos Alan, no pasa los 100 puntos Vaya, claro No, 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 estoy cero, bro No, no, no No, estoy cero, porque yo pillo este bus Derecha, N ¿Otra, otro? Otra, otro, otro He confiado y he hecho pelián, tú No, no No, espérate Mi coche me ha dado un error raro De verdad Tengo 20 de nitro Animation Respect Me hacen un caño Me hacen un caño, bro Fitch, fitch, fitch Qué bien ¿Patinere? Sí Oye, oye, deja, deja, deja Es que yo no entiendo que entiendes por deja da Es que además sigue modando Déjalo jugar, déjalo jugar Let me cook, bro Hostia No, no Vamos a matar, Brené Psycho Estoy contigo, estoy contigo en esto Ya, no He rompido ¿Estás bien, Alan? Sí, me da un toquecito en el culillo, ¿sabes? Medio, medio Medio, medio, medio Medio, medio Medio Medio, medio Lo he intentado, bro Es que me ha caído un coche encima Tal Voyo, voyo Lo pongo medio, eh Qué bien medio, ¿eh? Si la metes te doy cinco subs Cómo era justo, bro Qué buen pase de nene, gradi Ha hecho buen fake, eh Era intentando de tiro, pero lo tomamos Qué buen fake Nada, nada Qué buen fake Puede ir a B derecha, tú, Alan Das dos, Santi Me representa Se la come Voy, yo voy, yo voy Ah, sí, ya no voy Qué bueno, ahora Faking Ahí está, ese roto Qué bueno Faking Open Y llego yo a lo Come on, slam No Qué bueno por vuestro Nada pasa, ya verás Si, nada Dejate, dejate Dejate Pichantito Quita quita Quita, quita Démecuk Démecuk, démecuk Un momentito A ver, pavila Lemme cook, lemme cook Pues me cook ¿Estás bien? ¿Estás bien, bro? Estoy, estoy ¿Has visto ese pase? Lebron James Métela Uy Cuidado Stick Psycho Lo he intentado, he intentado Psycho, la verdad Bro, en realidad cree que es no negrative He intentado Psycho, la verdad No te voy a engañar, quería Le he trocado y ni le he movido, tío Joder mierda, tío Duro, eh Es un grupo malito, eh Psycho, Psycho Pochinski Es que sí, además porque no tenía gusto Qué bien Bueno, no he confiado Mi patatita No, no, yo no confío en vosotros ¿Ya no confías? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, me están tan mal Me están tan mal No se habla Me están matando Joder, a mí sí que me han matado, tú Vale, le he matado, le he matado Qué bien Jueguen Jueguen, jueguen Estoy mintido He jugando Qué bien Me ha reventado, bro No Estoy probado atrás, la verdad Dios No sé qué ha pasado Voy a tocar ya, creo Pero no tengo más, eh Vale, nene Qué buen stake, bro Qué buen fake 136 Vaya pinch Toma, bro El pinch de amistad, tú Qué barbaridad Tenemos videos Tenemos videos, espectacular Ya me vais a alegrar el día Qué bien Ya tengo videos ¿Tenemos videos, chavales? Tenemos videos Perdón, bro Perdón, perdón Es con la euforia Tenemos tiktok ¿Te dejo fake? ¿Voy? Lo mato Y voy Joder, macho Revivió el team, chavales Revivió el team, chavales Los has engañado como Como me engañó mi novia Qué locura, eh Yo no prefiero Nahogar del tema, eh Hostia, me ha pasado, eh No hace chiste, pero Pero es anécdota, eh Evento canónico, eh Estamos jugones ya, eh Cuidado ¿Vale? Cuidado, eh Estamos jugones Y cuando estamos jugones Oye, pero ¿Cómo te puedo dar un tío? ¿Cuándo estamos jugones qué, bro? ¿Cuándo estamos jugones qué, bro? ¿Cuándo estamos jugones qué, bro? ¿Pero cómo es posible Que haya ocurrido eso? Que no entiendo Pero, míralo ¿Qué se me ha pasado? Yo voy a decir Cuando estamos jugones Comemos cojones Efectivamente Qué rico Buen dicho, eh Gracias, bro Se suele decir mucho aquí en España A ver, voy Vale Siempre confía Te dejo esto en el creative Terminator No voy a llegar, eh No voy a llegar, eh Mene, sí Qué bien Hostia Joder, detrás del mundo se ve Hostia, qué tasa es No te he visto No te he visto No te he visto ¿El otro one? ¿Qué? Eres muy lento, eh, Alan Eres muy lento, de verdad No, el tío ese es muy rápido Es cierto Oye ¿Quién ha sido? 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 ¿Quién ha hecho todo el fake? ¿Quién ha hecho todo el fake, eh? ¿Que me la paraba? ¿Yo qué? ¿Yo qué, bro? Eres tú, Alan Tú has sido, bro Nos empataron, bro Es que dijiste, Juan Es ira muy fast, eh, tío No te voy a jugar, eh No, mira Esto call A ver Va, Nene Nene es así Y todo es así, eh ¿Dónde estás? Nooo, qué feo ¿Vale? Tengo que tirar el suelo ¡Arriba, arriba! ¡Me han matado! ¿Juega, Nene? Juega Cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado, eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si, Miguel Derecha No, 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 derecha Fake, fake Fake, fake Es que no sabes ni hacer un fake, bro Mira que toque, bro No te abuso Juega No te abuso, no te abuso No te abuso ¿Puedo hacer qué? Nene, aguanta, por dios Te lo pido, eh Perfecto Llegas, llegas Me cago en mi puta madre Que bien, Nene ¿Cómo aguanta? Tranquil, tranquilo Puzte, paja Que menos de ese chavo Mira que me aguanta ¿Estas llenando? Ostios Vale, vale, menos mal Menos mal que ha hecho doble Está ahí, eh Está bien Tengo tiempo, tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo, bro Tengo, tengo, pues ya ¿Izquierda? ¿Para mí? Pum Oye, pero eso es derecha, eh Le he dado igual, eh Sí, sí Dicho izquierda para mí Ha ido para derecha Da igual, no No va a llegar, no va a llegar No va a llegar Y me llevo uno por delante ¿Voy fake? A ver, no podía, no llegaba, eh No se rían, por favor No, pero que te quedes ahí es jodiendo histórica, eh No, mira, se la pasa a Nene Nene para ti Y gol Y gol Se la para a ti Cuidado, cuidado Por favor, aguanta, aguanta Aguanta Aguanto Voy yo primero, eh Vale, dale Que bien Izquierda, izquierda No puedo, no puedo, no tengo boost Es vale, es vale ¿Medio? No hay boost en ningún lado, chavales Estoy seco Estoy empujando, estoy empujando No tengo, estoy seco, repito Llega, llega, llega Oh, oh, oh Dejó, dejó ¡Me has hecho todo! Menos mal Casi me ha fallo porque me cago encima, tú Con ti ahí en medio Mira Hostias, tú, menos mal que hemos ganado Que bien, que bien, que bien Menos mal, tú Casi me da un derrame, tío Que bien, así sí que queda bien el vídeo Que bien Claro, content Que bien, muchas gracias, chavales Si ganamos, no me ganamos Pa' que se te alarga un poco la partida y todo Gracias, gracias De nada Tengo factores pero Tampoco no vamos a hacer mal Me ha robado el boost Diablo Abranco Izquierda Más o menos Que bien Allá voy Voy a Voy a dagazo Eso, para Era un godazo, tú El diablo No, ¿verdad? Yo estoy en media Estaba miedo por el boost Lo tristeís Oye La verdad es que me cago encima, eh Buenas Buenas ¿Por qué Nini no para de saltar? ¿Qué me pasa? Estoy loco, güey La cocaína que ha dicho antes, tú Es verdad Sí Hostias La que pase te ha hecho gracias a mi fake, bro Qué buena eres Qué buena eres ¿Ves cómo te la he pasado, bro? Gracias a mi fake Oh, qué buena demo Buena, ya, sí Detrás del humo no se ve, eh Detrás del... Hola, Sergio, es que me estás guapo Muy bien Muy bien, mira Metrás del humo no se ve ¡Pero esto no! No, Luz ¿Puedo a la derecha? Puedo a la derecha, puedo a la derecha Qué friquito el partido, lo hago arte Espera, que pase, mamma mia Voy a llegar el otro, bro Oh yeah Izquierda Espérate, que tengo un tío aquí Que me va a morar para recto, bro Está complicado, bro, es que Venga De la amistad, eso Y nos fuimos Con salsa y picante Venga 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 No la toqué No la toqué No la toqué Venga Pues nada, me la paro, eh Cien por cien, eh Que no tengo dudas Cuestra, bro Perfecto Toma Se ha mirado, se ha mirado Arriba, arriba Hostia Oye ¿Faco? Confío Qué bien No, es fake, es fake, bro ¿Has visto? ¿Has visto? Para mí, para mí ¿Me veis? Madre mía, vaya Un huevo catatónico, tú Qué barbaridad Aquí me he ido por el busto, mi hijo de puta Calma, calma No confías, bro Estoy en backboard Voy yo, voy yo Aquí 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 Vuestro de Auro La he dejado, bro La he dejado La he dejado La he dejado Cien por cien Oye Me ha hecho dudas, mene No puedo decir nada más Joder He saqué de la amistad De respeto Qué bien Que me saqué Vuestro de Auro No puedo decir lo mismo de ti, eh Hay quien Madre mía No, hombre, claro, yo no he sacado Quítate de aquí, pollas Curre, Alan Curre, Alan Te van ¿Has dado? No ¿Me la paro? Toma Oh Qué bien, segundo pinch En el vídeo No te... Me pica a la nariz Tranquilo, bro, tranquilo Espérame la da Espérame la da No te la ha dado Qué bueno, otro pinch Qué bueno soy ¿Qué te digo, bro? Dos pinchos de un pinchos Qué bien, eh Es como algo que te la den, bro 130 ha entrado, eh Estamos fuertes, eh, dios Mira Pa' dentro Mi pano y yo Joder izquierda Que es que hago arte, bro Más convencido, eh Mira, otro pase magistral, eh Me voy a fatal, bro Mega gay Te lo ha tocado menos Ahí va a tener, bro ¿Ves? Gracias, bro Finiguito El otro que ha hecho El otro se ha desmayado No se Se ha desmayado, ¿no? No se ¿No ha tenido ganas de ir? Se ha desmayado, se ha desmayado Se ha desmayado Ve tu derecha, Dan Yo voy izquierda Me gustas Vale, qué bien Qué bien ha salido, eh Qué bien, bro Me lo ha podido haber parado, la verdad Me he dado un toque de mierda Lo han leído, eh Lo han leído, bro Me he dado un toque de mierda, la verdad No, no, me lo ha podido haber parado Me lo ha podido haber parado Me lo ha podido haber parado No pasa nada, tío No, Luis Pues yo me he calentado Cuidao, cuidao Cuidao Llevo el gusto Buah No te pasa nada, no pasa nada, estoy aquí Me ha estado haciendo un squishy, tú No ha nada Me han robado el bus, bro Ay Vamos a ver Hostia ¿Todo bien? Espera, bro Vene, cómics Cáete ¿Vale? Coño, mandio el coche, tú Vale, lo espero, eh Tengo un P.O.S. second, bro A mí me ha reventado bien, eh No quiero decir quién Dilo, bro Si me da el éxito Oye, qué feo, tío No lo puedo creer ¿Derecha? Perfecto Vaya mierda, bro ¿Medio? 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 ¿Está bien? ¿Necesita? Vaya medio, la he tirado para atrás Estoy atrás con mi debus, bro ¿A ti, para ti? Que pase El gol, ¿no? Iba a llevarlo Toma, nene No, bro No, no me apetece Ah, bueno, ok A este tampoco le apetece darle Vaya Buen tiro, bro No, madre por dios ¿Cómo es que vale, no? Vale Está bien, no me han movido el coche, eh No tengo oro No me he movido, oro Gracias, bro Siempre arriba España Que bien Venga, nene Un regalito No preguntéis por qué estoy de espalda Vaya web, bro Vaya web, bro Que bueno Open ¿To mí, mid? No tengo web, bro Es lo único que puedo hacer Que bien ¿Nos van a empatar? Sí ¿Qué hace este tío robando me boost aquí enfrente, tío? ¿Medio? Yo no tengo boost Medio Psycho Psycho Estoy muerto Hostia boost Y se la come, tío Que bueno Bien Bien Buena racha, chavales Orgullo, eh Orgullo, vamos, vamos Orgullo peruano, let's go O de la derecha, anda No tiene profe ni quita La paso porque soy buena persona Que bien Ya puedo pasar Porque soy buena persona A ver, nene Passback, passback, passback Te lo vuelvo a pasar porque soy buena persona El nitro bien, ¿no? Nooo Medio, bro Medio, bro Medio, bro No te lo ha dado, bro Tío fuerte, me parece que no me lo haya dado, eh Dios Va a llegar, eh Aviso Voy a separar navegantes Me han fallado Ah, no mete, calma Matamos Llevo este boost ¿A ti? La verdad es que pensaba que se iba a pasar al nene nuevo Medio, medio Oye Está duro, eh, eso Yo hago caso a las comms, bro Ahí está Que bien, bro Es que lo he intentado Es que lo he intentado O sea, había que ser jugón ¿Viene enfrente? Que bien ¿Enfrente? Ahí va, eh Espera Tranquilos, ¿dónde vais? Me estaba rascando, tú Open, bro Opa Si te chetas, eh No tengo boost, eh No tengo boost, eh ¿Aida? Me vas a tener porque este lo acabo de coger yo Voy a por el de otro, ahora no pasa nada ¿Puedes con todo? No, no puedes con todo No, no puedes con todo Lo que viene siendo boost, no tengo, eh Lo que viene siendo boost, no tengo, eh Aviso Se han matado, se han matado Oye, bro, pero me has matado tú a mi, bro Si, no te he visto Opa Que bueno soy, bro De verdad Porque cuando tiraste aquí a portería a la gente como que se le cruza un cable, bro Este juego es muy fácil, tío No, cállate Esto es que... Que riense, tío Que barbaridad No siento nada Ahí voy Fake Pa' mi, nene Hostia, te han follado ahora también No, estoy de puta madre Ay Llega, nene Menos mal Que bueno eres, nene Queda medio, bro De seguro Me reposiciono con el palo Je 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 ¿Quién te quieres? ¿Quién te quieres? ¿Quién te quieres? Toma, toma, toma Muy rápido ese tío, eh Saico, seco, quita Oye ¿Qué barbaridad? No puede haber por eso, tío Buen gol, bro Vaya pepo, tú ¿Dónde va este? ¿Que lo has bloqueado tu? Yo si que lo has bloqueado Escuchame que me has bloqueado bien tu como lo has hecho Ahí va tu la verdad Ademas te ha reventado Ademas te ha matado tu Me ha parecido una locura eh Toma bro Ven y quita Hostia que me has velado tu Vaya mierda La verdad es que si que pasa soy un esto Otra Lo voy a llamar de todo pero es mentiroso no Joder puta Y si tiene igual se lo has pegado tu Que buenos meca dentauro Hostias Menos mal Hostia No llego Me han matado La verdad eh Pero que esta pasando No te da a nadie No te da a nadie Adnan Ya sabes que tengo cero No te da a nadie 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 Ay que mal choque tio Es que se lo hago mio Que buen tiro Que espectacular Me han empujado A ver si se me han cargado tu A ti tambien ¿Me chetas? No es que yo estoy flipando que pasa tío este partido tío Que bien Ha hecho brillar tu Que bien bro Literalmente chiquito Que bien bro Vale Vale Estas muy tortillas tío eh Toma vaya pase Es que eres una mierda Me parece muy He girado mal el coche He girado mal el coche He girado mal el coche He girado mal He girado mal mi coche Perdón He girado mal mi coche He girado mal mi coche Toma otra vez otra vez Como jugamos eh Que barbaridad Vaya pase se habia metio tío Saiko Me ganan Saiko Ostras No 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 ¡Llevo, llego, llego, llego! ¿Dónde vas tú, tío? No tengo buce, repito, tengo cero. Tío, nene, te he metido un pase, nene. Pero te he metido un pase, bro. ¿Cómo has fallado eso, tío?